El que se ría tres veces se tomará esta fusión que te convierte en mujer No perderé contra ti Tomioca Pero si ya te estás riendo Claro que no A la madre Rengoku, tu hermano tiene chicas babeando por él Si, jajaja, es de familia No olvides ese momento cuando te hice mujer Recuerda en el hotel cuando yo pruebe tu piel en un viaje te lleve bebé Vaya Rengoku, sabía que eras muy caliente pero no sabía que también calentabas vestido de mate en un tubo Jajaja, bueno hay cosas que es mejor no saberlas Y tú no te quedas atrás Tomioca Echándote esos pasos bien prohibidos Es que hay que tener el autoestima hasta el cielo y el perreo hasta el suelo Ah, Douma creyendo que hace buenos tiktoks, no puedo creerlo La verdad Tomioca no lo hizo nada mal, de hecho yo le enseñé ¿A poco todas las con demonios? No solo hablo con demonios, yo soy un demonio A la madre Ah, estoy jugando contigo Tomioca Jajaja 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 Eso no es gracioso, se parece al edit que vimos en el video pasado con Shinobu Jajaja ¿Qué harás anime ahora? Por lo visto quiere golpear a alguien A, a, a caray Sanemi Ay, tu mioka, no sabía que pateabas para ese lado No es lo que crees ¿Qué buenos pasos echó el pilar de la roca? Es tremendo ese hijo de perra Ay, con que haciendo tiktoks con el toquito, eh Y la de chambear no se la saben Me decepcionas mucho, Tomioca A la madre, Rengoku Te dejaste convencer por en la casa No, la verdad es que no Preferiría ser una dona a convertirme en un demonio ¿A qué te refieres, Kondo? Eh, no, Rengoku No, otra vez No pude evitar reírme El pinche Zenitsu se asustó Te reíste, Tomioca Es que mira su cara Se espantó por tremenda troleada Y no lo culpo ¿Qué? ¿Es comida o cena, puta? Comida y cena Ay, qué perra Esa Mitsuri no deja de tragar Eso es muy cierto La otra vez estuvimos en un concurso de comida Y ella me ganó Pobre Iguro Lo que va a tener que pagar por esa pinche glotona Invítame, porfa Sí Aunque nos vean todos llenitos Es por el traje Nosotros tenemos unos pinches cuerpazos Así es, Tomioca Aunque últimamente me he pasado un poco de tacos ¿Me estás diciendo que rompiste tu dieta, estúpida? Aquí podemos observar que hay inútiles que se dejan dominar ¿Seguro que no harías eso por Shinobu? No hay pruebas de ello Mírate Todo pendejo Ok, sí hay una prueba Pero al menos ya perdiste otra vida ¿A esto le llamas breakdance? Ah, te reíste, Tomioca Y sí, ¿acaso crees que tú lo puedes hacer mejor? ¿Qué creo? Mira y aprende La madre Tienes razón, Tomioca lo haces muy bien Nezuko es muy buena dando patadas Eso sí, muchacho Deberíamos inscribirle a un equipo de fútbol Nos haríamos ricos ¡Ese día no entendí por qué me correteaste! Bromitas de amigos Ya sabes Mamá, nunca te subas a coches desconocidos Claro que sí, a menos que sea yo el que esté en el auto Estoy loco Estoy loco A la madre Tus fans están bien locas Hasta el mismo video lo dice Están locas, pero por mí Ja, 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 ja ¡Eco a tu pared! ¡Yo voy a acabar con un segundo! ¡Vamos! ¡Ruco! ¡Ey! 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 Ay, ¿a poco sí? ¿A poco Toquito tiene fans también? Pongan en los comentarios si quieren que Toquito venga a reaccionar con Tomioka Si no veo muchos comentarios pidiendo lo mejor que Toquito chinga su... Lo quiero, no lo tengo Lo quiero, no lo tengo Lo quiero y no lo tengo Por supuesto, lo tengo y no lo quiero Ey, pero tienes que hacer tu tarea, si no hacen su tarea, no hay money Tienen que chambearle chicos, o van a terminar siendo unos pobres cazadores de demonios ¿Cómo que pobres? ¿A ti sí te pagan? No, la verdad no Pilar del arma, primera postura, K-47 El pinche Tanger está usando una técnica que yo utilicé contigo Corre video Pero eso es hacer trampa, Tomioka No es mi culpa que tú no supieras esquivar balas Todos los de LATAM saben eso Ay, ni se parece a la Mitsuri Oh, Tomioka, pues no lo sé Yo creo que se ve muy atractivo Yo sí le doy Ay, cabrón Ay, qué miedo, qué miedo Si saliera el sol estaríamos en problemas Pero es Michael Jackson, baboso Ay El panadero con el pan El panadero con el pan Pero, ¿por qué la mía es triste? Bueno, porque obviamente tú eres muy emo Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y vuelve Y sigo enamorado Vuelve Ese iguro dándolo todo en la pista de baile Sí, yo me pregunto ¿Por qué será que Mitsuri siempre lo acompaña? Ha de ser por la viborota que siempre se carga Ah, cabrón ¿De qué hablamos, Tomioka? Eh, Rengoku, ¿qué estaban haciendo tú y Tanjiro y él con esa faldita? Ey, no es lo que parece, Tomioka Solo quería ver cómo lucía con falda Pues es exactamente lo que parece, baboso Hasta yo desde aquí le veía los huevos No puede ser, no puede ser No puede ser, Tomioka No puede ser, Tomioka ¡Está bien, Tomioka! A ver, ¿qué pasa? ¡Glut, glut, 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 glut! ¡Mira, Tomioka! ¡Ahora soy mujer! ¡Ya nos podemos besar! ¡No, no, no! ¡Dame un beso! ¡Alejate! ¡Dame un besito! ¡Shinobu, no es lo que crees! ¡Les juro que yo no soy así, chicos! ¡Es más, en este video les puedo demostrar que no lo soy al enfrentarme al novio de Shinobu! ¡No, ese video no! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Aaah!